Hola, hola. Y esta planta de Perú que ha existido por miles de años y ha sido usada por todas sus facultades medicinales es un crucífero, igual que repollo, el brócoli, la coliflor. No cuesta tanto, se puede conseguir en cualquier tienda naturalista y tiene que ser parte de tu dieta si estás en menopausia. Nos ayuda con la energía que es importante para la resistencia y el movimiento de tu cuerpo durante esta etapa. También ayuda el cognitivo y la memoria. Estudios han mostrado que nos ayuda con el balancear esta fluctuación de hormonas que está sucediendo durante esta etapa. Es decir, que si sufres de sofocos, esta maravilla de raíz te va a ayudar. También está llena de flavonoides que nos ayuda a la depresión y a la ansiedad que empieza a suceder cada vez más a medida que los estrógenos van bajando. También tiene antioxidantes que nos ayuda al proceso de la eliminación de tóxicos con nuestro hígado. Ahora, ¿qué estás buscando en una maca? Hay dos tipos, la cruda y la gelatinizada. La gelatinizada es cuatro veces más rica en zinc, por ejemplo, que es importante porque es antienvejecimiento, te ayuda con la reparación de los tejidos, con el hierro, con el calcio, que lo necesitamos a medida de que estamos más en más edad y la descalcificación de nuestros huesos, nos volvemos vulnerables a ellos. Solo una cucharadita en tu té o en tu smoothie, en tu batido, es lo que te va a ayudar a sentirte mucho mejor. Recuerda que es natural, por lo tanto, dale tiempo. Una cucharita es lo único que necesitas. Si quieres saber cómo la uso yo, déjame en los comentarios y te leo y te haré un video sobre esto.